Música Que pasa chavales un nuevo video y bien tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en un case open Y vamos a abrir unos cuantos cofres Tenemos en torno a 42 pero antes que nada Saludos por mi izquierda y nada La gente nueva que se incorpore tío suscríbete Déjame un comentario diciendo que te mola el canal o lo que sea Y ya aparecerás en la lista de saludados De mañana con lo cual venga vámonos ya por aquí Tío quiero que sea un video interactivo Vamos a abrir primero aquí los primeros suministros Estos sencillos tío vámonos por ahí gente Vamos por ahí estamos jugando en COTS PC Con lo cual es un tanto diferente me encanta la invitación Esta de navidad que le están dando Tenemos puntitos por aquí tío no puntitos y nada más tío Común común y común Son suministros normales ojo en teoría son 3 raros Efectivamente vale vaya vaya señores Vaya vaya me encantan los gestos de este videojuego Es algo que le aporta bastantes cosas En el Black Ops 3 también me molaba con lo cual ahí está Todo bastante interesante y nada yo digo Tengo un montón de cofres así que Ya como hice el primer case opening y os mola bastante Pues hacemos este ojo tenemos otro raro Por aquí terreno abrupto Vale es un tío haciendo pesas ¿no? O que no sé Las tarjetas de visita que son GIF a mi me encantan Con lo cual atención Tenemos ahí puntos 15 minutos de punto de PX División a división a división a Bueno está Bueno está vale minutillo Minutillo de puntito Minutillo de puntito Que parece que al principio son un huevo ¿Sabes? Que te van a dar capacidad de subirte medio prestigio O subir ahí arma ¡Ojo! ¡Ojo! Vale épico Acaparador de granada Si señor la lástima Que no es un GIF tío Pero bueno tenemos aquí al señor cerdito Con las granadas y Eso es un paquete de dinamita Si yo digo un paquete de palomita ¿Sabes? No es dinamita Es dinamita Es dinamita Es dinamita Porque esta es hipera tío Por cierto hoy he empezado a jugar Al Clash Royale Soy penoso Tengo algunas tarjetas así importantes Cartas mejor dicho Pero bueno yo que sé Soy arena Arena 2 Creo que con 400 copas o lo que sea Penoso tío He empezado Atención que tenemos aquí uno épico Épico Oja MG15 No suelo utilizar este arma tío Pero parece que está bastante Bastante pepino tío Parece incluso del futuro tío Con el tambor este aquí atrás Está bastante interesante Claro que si nos quedan 10 Atención ya tenemos dos épicos ¿Vale? Raro por aquí Común y raro Esta de Esta me gusta tío Aquí como con la máscara de cerdo Esta me mola Me mola Me mola 10 puntitos de PX también de armas Ojo tenemos otro épico por aquí Vale Si señor Tenemos un traje Médico de los Estados Unidos Me interesaría saber un poco Como son los pantalones Pero ya por lo que estoy viendo por aquí Aparte que sea épico y demás Es demasiado clara Demasiado clara Y dependiendo del mapa tío Puede quedarse el cante Y parezcas un pollo sin cabeza por ahí Vale tenemos dos raretes por aquí Decisiones Potencia de fuego brutal Estupendo Vale Vámonos al siguiente Estos son los normales Los raros los abriremos ahora Y hay más que normales Con lo cual en teoría Nos tiene que tocar algo ahí Interesante Vale Pies en polvorosa Esta frase de gesto La he visto yo muchas veces No me gusta Pero bueno está Es un gesto más Es un gesto más A mi que las friquezas estas me molan Vale tenemos aquí el gif este duplicado Nos llevamos los puntitos Y jojojo Feliz navidad Porque soy papá noel tío Venga ya Vámonos pa'lante Vámonos pa'lante Vale tenemos otro rarete por aquí Puntitos de armas adicionales Esta duplicada Este es mi fusil Vale de acuerdo De acuerdo vale Todo lo que sean puntos me mola ¿Por qué? Porque después incluso ¡Ojo! Vale épico Épico resistencia a la autoridad tío No me mola tío Me he llevado Me he llevado una desilusión Ahí joder Me he llevado una Ojo raro por aquí Vale de acuerdo Este está guambo Este tiene rojo por aquí Que como digo los puntitos Tengo 14.444 Madre mía Esto parece No sé tío No sé Muchísimos puntitos Por ahí juntito Vale Seguida adelante Seguida adelante 5 minutos de PX adicionales Vale de acuerdo El último eh El último de los normales Gente vámonos pa'lante Vale de acuerdo Bien bien Y bien de acuerdo Me mola me mola me mola Vale ya no tenemos nada por aquí Así que vámonos para atrás Vamos a cerrarnos Vamos a ver si Encontramos alguna personidad por aquí tío Vamos a arrimarnos a alguien tío Estoy solísimo aquí Ok loco Mira vamos a aprovechar ya Para llevarnos esto Esto que me lo llevo haciendo Vale y tenemos un infernal también Invernal Invernal ¿Os imagináis tío un infernal Cuando llegue el verano tío Quién sabe Lo mismo en agosto Dicen pues eh Cofre Ojo tenemos 21 de esto Y tenemos 2 de esto Vale vale pues estupendo gente Los infernal Los invernales Los invernales Los de nieve Vale pues tocan en teoría A los modelos Ojo tenemos por aquí una especial Vale pulgar abajo Lo tengo duplicado 112 Vale pues no está mal Que son 112 puntitos ¿Sabes? Por aquí ya con la tontería Tenemos unos 200 Vale eh Potencia real Vale pues Pues muy bien Pues muy bien Vamos a ver si nos toca otro épico Por ahí vale Tenemos un épico en el medio Y Tijeras Tijeras What the fuck En serio tío De verdad Y tenemos por aquí Los patucos estos Noruegos Que me estás contando tío Yo creo que me toque algo tío Ojo 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 Madre mía Dominó 2 Duplicado Claro que sí Quiero llorar En verdad me habrán dado un huevo de punto Tampoco me he fijado de aquí Porque estaba mirando lo que he tirado a la cabeza Este mola eh Este mola un huevo además Y es legendario eh Bueno Bueno está Un heroico duplicado Efectivamente nos anda por aquí Casi 2000 puntitos Chaval Casi 2000 puntitos Claro que sí loco Vámonos por aquí Unos 1500 más o menos 1400 Ojo tenemos aquí los patucos De Mickey Mouse Con las orejas No tío No vale Son los Las pargatas de la abuela tío Cuando hace invierno Hace frío Ojo tenemos un épico por aquí Vale 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 Otro traje este duplicado ¿No? Este es el de antes loco Médico de Estados Unidos 2 Ah vale este es el 2 Ojo eh Que a lo mejor la diferencia Es que el otro tiene mugre ¿Sabes? Y este está un poco más recién planchado ¿Sabes? Pero bueno está Oye épico por aquí Otro épico al final Vamos señor Trabajo Traje de Estados Unidos Invernal loco Ahora sí que vamos a parecer Un copito de nieve Si antes me estaba quejando De los trajes blancos Y ahora me toca uno tío Que es una skin completamente de nieve Tío vale La super lucky La super lucky vale Dos comunes y un raro por aquí De verdad Y esto es un suministro Esto es un suministro especial compañero Dos comunes y un raro Ojo que tarda en abrir ¿Vale? 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 Estupendo ¿Vale? Pues oficial de servicio de transporte Montaña Está guapo Está guapo Aunque parezca un cani aquí con Con la marina Yo que sé tío El bolsito ese Tío No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Vámonos por aquí Con un épico por el medio Otro épico por la derecha Chocolatina Es buenísimo este Ojo aquí al cocinero El M1941 Que lo utiliza bastante esta arma Así que esta skin Le vamos a poder dar un uso Que flipa Además un verde bonito por aquí Es épico No sé si estará un poco destrozada Luego en la realidad Pero bueno está Lo que vemos por aquí Chocolatina Está guapa tío Está guapa Y el gif ahí Haciendo la coña De hecho me lo pondré luego Está bastante guapo Raro raro Y raro Raro Claro que sí Duplicado los tres Pues nada Pues eso Pues 90 puntitos Que nos vamos llevando Vale Nos van quedando 10 Nos van quedando 10 Tenemos un raro por el medio Dos comunes No hay nada No hay nada No hay nada Por aquí por ahora Vamos a ver Se viene Se viene lo bueno Se viene lo bueno Vale Cadencia de disparo Pues muy bien tío Pues tarjeta de visita legendaria Pues eso que nos llevamos Es menos de una piedra En verdad Vale Tenemos otro raro Y dos comunes Este raro tío Por aquí como con el Con estos rusos Chaval Está guapo tío Está guapo Creo que es ruso eso Madre patria tío La madre patria Claro que sí hombre Vámonos por aquí loco Vale Tenemos un épico Épico de puntos dobles 15 minutos Con armas adicionales Pues muy bien Este duplicado Y esta señora por aquí Rollo trabajadora Pues eso Está guapo Está guapo Menos de una piedra Menos de una piedra Ojo tenemos dos épicos Tenemos dos épicos Chocolateina duplicado ¿Cuánto dan por un épico duplicado? 90 tío Uno, 100 aproximadamente Vale Pues está bien Está bien porque no está mal Gente Está bien Ojo Heroico Un épico tío Un épico Que me he vuelto loco Tío Me he vuelto loco A ver las Quedan cinco Quedan cinco y dos invernales Ahora nos iremos también Ojo tenemos un rarete Este está guapo Pero está duplicado Todo duplicado Claro que sí Talen Si ya tienes uno Pues toma otro Hombre Tenemos 17.000 puntos Ojo tenemos un épico en el medio Skin que se mueve Bueno skin que se mueve Por la gloria Me refiero a la tarjeta de visita Está guapo Está guapo Este se lo vi el otro día Un guiri No me ha llamado mucho la atención Con lo cual puede ser que no me lo ponga ¡Oh! Atención, atención, atención Se abre la épica Husky Salvador 2 Increíble M1941 La utilizo Un huevo Heroico Buenísima chaval Y el husky también lo utiliza Un huevo tío Con el carabin Loco Buah chaval Vale, 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 vale Esto va tomando ya un buen color Salvador 2 M1941 Heroico tío Esta la tenemos que ver luego En el campo de tiro En el campo de batalla Vale, vale, vale Epiquísimo tío Epiquísimo Claro que sí Tenemos por aquí Arraigado tío Las flores estas Están como muriendo tío Madre mía Madre mía Madre mía gente Se viene algo Se viene algo pepino No, no va a ser suficiente tío Con un épico Vale Referencia Referencia Gente Vale, pues ya está Pues por aquí No, no quiero comprar bichos de estos Yo no compro tío Yo todo esto lo que tengo Son de las órdenes estas diarias Y nada tío Tenemos dos invernales ¿Os parece que lo abramos? ¿Os parece que lo abramos? ¿O no os parece que lo abramos? Venga, vámonos para allá Vámonos para allá A ver que nos toca A ver que nos toca A ver si nos queda algún modelo Algún modelo épico Ah, sin aliento tío Le falta el aire al hombre este Vale Duplicado 100 Soldado Infantería floral Y poquito más Poquito más Gente, vamos a ver Que tenemos por aquí A ver si nos queda algún modelo guapo ¿Vale? ¿Vale? Emblema de la reina Tío Emblema de Emblema Emblema de la reina ¿Sabes? ¿Para qué quiero yo esto? Si ya tengo yo Mis emblemas personalizados ¿Sabes? O sea Me siento estafado M1941 Tío Antes de que se nos olvide Vámonos a soldado Divisiones Infantería Eh Venga Vamos a probarlo aquí Loco M1941 Vale, vámonos para allá Tenemos a salvador 2 Que es heroico Está muy cheto tío Y el cocinero también lo tenemos Ojo Vale, vale Este modelo es como muy tocho Tío Es muy metálico Es súper metálico Tío Vale Sigue teniendo la misma mirilla Vale, esta es diferente Ojo Esta mirilla puede estar guapa Vámonos aquí al campo de tiro Tío Un segundo Quiero apuntar con esto Oye Oye Pues está bastante rota Esta mira por aquí Puede ser que la utilice bastante La del cocinero tío Porque a mí lo más importante A la hora de jugar siempre Es la visibilidad que te aporta Y ya veis que tiene hueco por debajo Y tiene hueco por arriba también Así que puede ser bastante Bastante interesante Puede ser que me traiga un gameplay Aquí con la M19 Esta cachondilla tío Puede ser que esté bastante guapo Puede ser que esté bastante guapo Aquí tenemos camuflaje No, por favor No, por favor Yo quiero la M1941 Vamos a comprobar aquí la Salvador 2 Esta creo que es más redondita Esta creo que es más redondita Y Buah tío No me gusta nada Loco A ver que el arma está guapísima Vale El arma está guapísima Mira Y más si la vemos aquí Además está limpia Está limpia Que muchas veces te toca un arma Pero está todo reventada Y no sabe ni los colores que tiene Tío Pero esta concretamente está muy guapa El problema La mirilla esta que tiene tío Tiene un huevo de aumento De hecho yo diría que tiene más aumento Que la otra tío Puede ser bueno Puede ser bueno tío Pero no obstante Es que para un cara a cara tío Tú imagínate Estás aquí contra un tío Y boom ¿Sabes? Te tapa un huevo tío Te tapa demasiado loco Tapa demasiado tío No me gusta a mí eso No me gusta Aunque bueno El logo puede ser que le ponga La mirilla normal y corriente Y puede ser que esté bastante Entretenida Las cosas como son Tampoco nos volvamos aquí Exquisitos ¿Sabes? Exquisitos Vámonos por aquí Me traigo la ligera MG15 MG15 ¿Qué pasa aquí con la MG15? Tenemos la hoja ¿What? Buah loco Esta es la del huevo ¿No? ¿Qué es esto primo? Esta nos ha tocado antes ¿Eh? Esta nos ha ¿Pero qué es esto tío? Esto es rarísimo loco Eh 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 Que puede funcionar Que puede funcionar Tampoco nos volvamos aquí Mongólicos Que a ver Que si antes nos quejábamos De visibilidad ¿Sabes? Más visibilidad que te da Un huevo de esto ¿Sabes? No te lo da nada Ojo que puede estar Bastante interesante Ojo que con la tontería ¿Sabes? Con la tontería Con la tontería Me están tocando cosas Muy chetos Muy muy cheto MG15 me trató de ligera tío Solamente faltaría saber El daño que tiene esto Porque no va a suelo llevar De hecho Es que no la tenía yo Ni desbloqueada Ojo que tenemos aquí La carabín con la husky Carabín con la husky Husky 2 Claro yo decía Yo tengo la husky 2 Efectivamente Carabín heroico tío Pero vamos a ver la husky 1 aquí Me imagino que será como el 2 Pero más sucio Efectivamente tío Efectivamente tal Está como un poquillo reventadete Está como un poquillo reventadete A ver que no está mal Al menos da una piedra tío Además es un fusil automático tío Que a mí personalmente Esto me funciona Porque mata de 2 o 1 Si metes en la cabeza Puede estar bastante interesante Y aquí en escopetas ¿Qué pasa tío? Nada Tenemos aquí la escopeta Entrecortada Esta con la dominó ¡Ojo! ¿What? ¿La tenemos ya disponible o qué? Escorpeta recortada estándar tío ¿Qué me estás contando loco? Vale pues esto será de Claro no me la puedo poner Pero bueno El modelo que tenemos es este ¿Vale gente? Así que si a vosotros Epa loco Estate quietecita Estate quietecita Bueno pues a mí Personalmente Me mola No sé Doble cañón ¿Qué le vas a pedir? Claro El acróbata estaría ya Más cheto y tal Que todo lo que tú quieras Pero vamos a dejar Lo que tenía puesto Por aquí que era La STG Además la STG tío Que no le tengo yo Ningún modelo Ni nada por el estilo Este tipo Mira gente Hacemos la locura total ¿Y cuál es la locura total? ¿Talent? Vale pues mira Pues venirnos a Fusil No la tío La Gewer A mí no me interesa Pero La Sten La Sten Puede estar muy cheto La Sten puede estar muy cheto Y de hecho Y de hecho Yo creo que va a ser lo que Sorpresa gente Nos volvemos locos Nos volvemos locos Vámonos por aquí tío Vamos a ver ¿Por cuánta pasta me saldría a mí Pillarme la Sten? ¿Vale? Vamos a utilizar los puntitos Que hemos ganado Tenemos 17.000 Vale esto que es Lote, 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 lote Colecciones y contratos Ok La Sten ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la querida Sten? Buah tío Pero es que el problema De esta pava Es que no tengo nada tío Tengo la STG Escopeta recortada La toque la acción 1911 Eh Eh Y alguno dirá Dale no tienes la Sten todavía Porque no te ha tocado nada de ella Y yo diré Pues nada A llorar A llorar No, no, no A ser de invernada A ser de invernada Vale por aquí tenemos la Sten Por aquí tenemos la Sten Nos saldría por 9 Uh Agüita chaval Ay madre mía Loco Y con esto Completa la colección Abro suministro Gana prestigio La división Y vale, vale A ver, a ver Tendríamos 1000 2500 Eh 4500 8 9, 10, 11, 12 3, 14, 15, 16 Nah, ni de coña tío Se me va de precio Se me va de precio Se me va de precio 62 de la marina tío A ver que el traje está guapo tío A ver en sí En sí esto está bien Está bien Las cosas como son Las cosas como son Pero Pero tío Se me va de precio loco Se me va mucho de precio ¿Qué es esto de la marina real tío? ¿Esto qué es lo que me da? Lo que me da Ah vale Me da un traje ¿No? Me da un traje Vale, vale Piolé La Gagwer tío La Gagwer no está cara tío A ver Que me lo da una piedra ¿Sabes? La Gagwer que era La más equilibrada de su clase Vale Completa colecciones Vale Espérate, espérate tú Un segundo Vamos a Vamos a mirar aquí La Gagwer Me saldría por 4, 5, 6, 7 Por 7 mil y pico Tendría la Gagwer Me la compro Así a la locura total Pero te vamos a Vamos a asegurarnos primero ¿Qué es lo que nos da la Gagwer tío? ¿Qué es lo que nos da la Gagwer? Vámonos por aquí Soldado Divisiones Infantería montaña Pimpam Fusil La Gagwer Vale Gagwer 43 estándar Ok Vale En cadencia está bien tío La Gagwer está Es que me da Es que Lo que me da mi palo tío Es que La más equilibrada La más equilibrada tío Es que no da Arma de prestigio tío La Gagwer Es que no da información ninguna macho ¿Sabes? Porque Es que tiene pita que va a ser un fusil de asalto tío Mira Tiene aquí poquitas balas tío Tiene unas 7 balas Ah La Gagwer La Gagwer Podría ser un buen sustituto Para el tema de la carabina O incluso Es que tengo la bar también tío Es que tengo la bar loco La GMP Esta Buah tío Es que está guapa eh Es que está Es que está guapa Fusil de precisión tío Aquí no ha metido nada En el escopete aquí tampoco loco Pero vamonos a metrador a la ligera Puede ser Puede ser que con esta rompa la pana eh Porque mira Además tiene un punto tío Tiene el típico punto abierto loco Venga me la compro La GPMG tío GPMG loco Locura total eh Locura total Vámonos por aquí La GMP Vámonos por aquí ya Habla alemán gente Habla alemán GMP Vale Hostia Cara que flipas eh 5, 6, 7, 8, 9 Vamos a poner 10 11 y 12 tío Con 12.000 y pico tío Me quedaría con 6.000 tío Me quedaría con 6.000 Pero claro Tendría calientamanos La más versátil de su clase La más versátil Nos fiamos Venga va Nos fiamos gente Nos fiamos Va Dale Si quiero comprarla Objeto A ver está guapo esto No obstante eh Está guapo vale Ángel Tenemos aquí al señor Gattete Al señor Gattete Madre mía Que dolor de barra que me está entrando Que no Que broma Que no Ostras son un huevo de puntos eh Son un huevo de puntos Pero venga que más da tío Vamos a tener un super arma tío Vamos a tener un super arma Lo hago por vosotros No obstante que los puntos Yo es que ahí tampoco Los voy a utilizar Para nada tío Porque también he visto Las tem Y es que eso es una auténtica locura tío Es una locura Pide demasiado Si hubiese pedido poco Yo digo pues mírame Ojo Calientamanos épico GPMG colección Completada Épica Venga vámonos por aquí tío Vámonos por aquí Ahora si me la podré poner ¿No? Digo yo Tengo el arma ¿No? O que O me acabo de palmar aquí Toda la pasta Para nada tío Que locura Que locura Espero que si que me dejen ¿No? Espero que si que me dejen Mira vamos a dejar esa pava ahí Vamos a intentar quitarla Mira aquí la expedicionaria Esta ametralladora GPMG Vale la tenemos Con calientamanos también gente La tenemos con calientamanos Aquí lo tenemos todo tío Vamos a probarla Espérate tú Vamos a ponernos Aerotransportada Y nos da cierta Movilitate Me encanta Ya está Me encanta Pues así gente Pues así chaval Menudo trade loco Menudo trade chaval Claro que si ¿Cuántas balas tenemos? Tío tenemos 30 balas Vale pues casi que la podría utilizar Yo como un fusil de asalto ¿Eh loco? Así con la tontería No sé de cuántas balas matará No sé de cuántas balas matará Pero Un, dos ¿What? ¿Dos balas? Eso está mal Eso tiene que estar mal Eso tiene que estar mal Pero vamos Seguro yo no puedo matar A una persona de dos balas ¿Qué me estás contando compañero? ¿Qué me estás contando? Vamos a ver Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale cinco balas ¿Y cuánto tarda esto en escupir cinco balas? Pues prácticamente nada tío Prácticamente nada loco Prácticamente nada Me encanta Me encanta Ya está Me encanta tío Tenemos arma tío Aquí todo el mundo Que si la estén Que si la otra Que si la otra Y un huevo chaval Esto está roto prima Esto está A ver que luego la pruebo en multijugador A lo mejor es una basura ¿Sabe? Pero bueno Esta noche saldré de duda Lo pondré por el Twitter Así que nada Vamos a echarle un ojo final a esto tío Echarle un ojete final a esto Vale 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 Venga mirad Mirad cómo la toca El gesto que hace con la mano es buenísimo tío El gesto que hace con la mano es buenísimo A ver ¿Nos podemos estar quietos aquí ya? ¿O qué? Bueno gente Pues un abrazo muy fuerte Compartid el vídeo Eh Sé buena gente Y deseadme una feliz navidad Igual que yo a todos vosotros Y nada tío Súper orgulloso de poder contar con vosotros aquí día a día Y nada Pasadlo muy bien Con los videojuegos